La Fiscalía ha reunido las pruebas suficientes para iniciar un juicio contra los presentes Roberto de la Torre y Guillermo San Miguel por enriquecimiento ilícito Señor Fiscal, como abogada de los acusados y revisora fiscal de la firma de la Torre le pido por favor sea un poco más explícito con las pruebas Para allá iba, abogada del cargo Estos balances demuestran que durante los últimos meses la firma de la Torre ha recibido capital de las empresas pertenecientes a Jorge Cervantes Empresas que se declararon en bancarrota antes de que sus capitales fueran congelados De nuevo, como revisora fiscal de la firma de la Torre, les presumí total sorpresa frente a la validez de sus balances Y aprovecho para presentarle los balances oficiales de la firma, los cuales han sido validados por mí Y en los cuales encontrará toda la descripción de la proveniencia de los dineros que han sido utilizados para refinanciar la empresa Como se podrá dar cuenta, todos los dineros en los últimos meses han sido provenientes de inversiones extranjeras También encontrará la información de todas las empresas inversionistas Y está perfectamente claro que ninguna de las que está ahí consignadas tiene algo que ver con Jorge Cervantes Lo que dice está claro en estos balances Pero esto solamente demuestra que la firma de la Torre tiene doble contabilidad ¿Perdón? ¿Usted me puede decir de dónde provienen los balances que llegaron a la fiscalía, por favor? Fueron entregados por un testigo del caso Cervantes Nuestra fuente más confiable actualmente en la investigación Simplemente me hierve la sangre cuando me entero De que Esteban sigue siendo lo que era, David Pensé que había cambiado y no, es un miserable ¿Qué te puedo decir en este momento? Que lamento mucho que hasta ahora te des cuenta cómo es el verdadero Esteban San Miguel Y por otro lado, que ese no es problema tuyo Yo sé, tienes toda la razón Sácate de ese tipo de la cabeza Sácalo de tu corazón El día que para ti sea totalmente indiferente lo que haga o deje de hacer el señor Esteban Ese día te vas a sentir libre, de verdad Yo ya no siento nada por Esteban Eso no es cierto, Alejandra Ahora, si tú lo que necesitas es tiempo para pensar mejor las cosas David, yo no necesito nada de eso Bueno, entonces demuéstralo No estés buscando cada oportunidad que se te presenta para hacerle reclamos Para juzgar sus acciones Para lo que sea, Alejandra Sácate de ese tipo de la cabeza De lo contrario, estás poniendo en riesgo lo poco que hemos construido entre los dos Oye, me estás haciendo sentir muy mal De eso se trata, Alejandra No, no, no de eso se trata, Alejandra No, 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 no No, 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 no ¿Qué quieres? Hola, Isabela. A mí también me da mucho gusto irte. A mí no, y estoy muy ocupada, ¿bueno? Llamo para contarte las últimas aventuras de tu querido esposo. Ay, mira, Matías, no me interesan tus chismes, ¿buena? Pero estoy seguro que este sí. Se encontraron a tu queridísimo esposo y a una de tus mejores amigas, Amelia Richards, en una de los escándalos sexuales más calientes que ha conocido este colegio. ¿Quieres detalles? No, no quiero. De todas formas, te los voy a dar. Cuando Dorotea iba entrando al baño de las niñas, sobre el mesón de lavamanos, se encontró Amelia y Esteban en una posición bastante difícil de describir, pero muy divertida de hacer. Matías, eres un idiota. Señorita Isabela, buenas tardes. ¿A dónde quiere que la llegue? A ningún lado, Lara. Yo voy sola. Las llaves. Pero, señorita, la señora Mónica... Ay, a ver, la señora Mónica me importa un bledo. No necesito guardaespaldas, ¿ok? ¿Diga? Señora Mónica, la señorita Isabela acaba de salir de la casa. No quiso que la acompañáramos. ¿Hace cuánto? Está saliendo en este momento. Síganla. Sí, señora, ¿cómo se ordena? Lara, manténgame informada y no la descuiden un minuto. No. 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 Gracias por ver el video.